Y desde Capurganá, en este clima maravilloso, en el Atlántico colombiano, departamento del Chocó, donde la cocina también es deliciosa, hoy con el enólogo del Grupo Éxito, Don Mario Puchulú. Lorenzo, esta sí que es una oportunidad interesante y muy, muy, muy definitivamente colombiana, ¿cierto? Magnífico estar acá con usted, compartir un buen vino, un buen plato de comida, aprender cada día más como es lo que hacemos cotidianamente con usted, aprender y que nos enseñe. Don Mario, cuénteme hoy qué aventura me va a proveer. Bueno, realmente, aunque los vinos tintos son los que están como más en la mente de casi todos los consumidores y bueno, viene un avance del aprender de vinos y la palabra tinto siempre está como muy presente y nosotros queremos transmitir dentro del Grupo Éxito que no solo los vinos tintos son grandes vinos, también los blancos son muy buenos vinos y yo me animo a decir que los vinos blancos justamente se adaptan muy bien junto con los rosados para todo lo que sea trópico. Hemos escogido para hoy un Sauvignon Blanc, además de que el Sauvignon Blanc a mí me gusta mucho, tenemos aquí un típico Sauvignon Blanc chileno, muy conocido, este es un casillero del diablo y lo estamos relacionando con algo estrictamente de mar, aquí hay un ceviche, pero que tiene la particularidad de estar elaborado con pez león, así que aquí hay un ceviche típicamente preparado, acá hay obviamente el tema del limón, acompañado con una declaración que esto es un carambolo, que es muy típico colombiano, los pataconcitos, entonces aquí sensaciones completamente frescas, los tonos ácidos del limón, entonces no hay otra alternativa que pensar en un blanco fresco y un Sauvignon como este, este Sauvignon Blanc es un ejemplo de blanco fresco. Con todo lo que me ha dicho ya usted hace que mi agua se... Un poquito, lo hemos refrigerado bastante bien. Mario, adelante por favor. Vamos a servir entonces. ¿Por qué no me quieres servir? Aquí una pequeña muestra de un Sauvignon Blanc bastante fresco, yo sugiero que se beba no más de los 8 grados, aquí hay que refrigerarlo bastante bien porque estamos en un clima caliente. Esta es una muestra más del trabajo alrededor del mundo de la gastronomía, en donde no solo hay que estar pensando en un vino, en este caso en un Sauvignon Blanc, cuando estemos en el restaurante o cuando estemos en una situación de un caso muy puntual o muy formal, porque aquí más informal hay que estar en la playa, pues no hay. Pues Mario, yo me adelanté y ya he probado el... Un poquito. El ceviche, sí. Me gustaría que me dijera las notas aromáticas de este vino y lo que va a pasar cuando uno lo tome con el ceviche. Bueno, una de las particularidades de este vino son algunas de las notas frescas, frutales, el trabajo bien hecho alrededor de una acidez final notable pero agradable, que genera justamente esa sensación de frescura y que por supuesto se relaciona muy bien con una preparación como esta en donde la frescura es una condición sine qua non, ¿cierto? Es verdad, o sea, siento perfectamente equilibrados el ácido que le da el limón al ceviche con la acidez de este Sauvignon Blanc al chileno. Pero hay que recordar, la temperatura es fundamental. Si nosotros probamos este vino con una temperatura un poco por encima de lo ideal, las sensaciones se vuelven un poco más complejas, se vuelve, yo diría que la acidez se nota más, la carga alcohólica se nota más, por lo tanto, la condición, yo diría que no hay que dejar de tener en cuenta, es que cada vez que estamos frente a una buena botella de un vino blanco joven como este, hay que tener en cuenta la temperatura y no pasarse de los 8 grados. 8 grados está perfecto para que disfrutemos este vino Sauvignon Blanc, Casillero del Diablo y importantísimo, don Mario, Grupo Éxito lo encuentra uno en las tiendas Carulla. Están en todos los almacenes del grupo, el grupo está compuesto, como vos bien lo sabes, por Éxito Carulla y Casillero del Diablo, además de ser una marca muy, muy reconocida, está muy bien representada aquí en Colombia con los amigos de Global Wine. Bueno, don Mario, pues ese ceviche de pez león. Un caso particular, porque normalmente pensamos en ceviche y pensamos en otros tipos de peces. Muy bien, ayudamos un poquito a la fauna, al control del pez león y lo degustamos con este maravilloso vino Sauvignon Blanc, Grupo Éxito lo tiene en sus tiendas y don Mario Puchuluyaca, el grupo del Grupo Éxito es el que lo recomienda. Gracias, don Mario. Salud. Salud, don Mario.